El nuevo estadio Santiago Bernabéu, a cargo de FCC Construcción, propiedad de Carlos Slim, avanza más rápido de lo esperado, en gran parte debido a que el primer equipo no hace uso del inmueble por la pandemia y la aceleración de procesos. Uno de los cambios más significativos de las obras del Santiago Bernabéu será el pasto retráctil, algo que ayudará a su mantenimiento y permitirá que el campo de juego no se dañe en los diferentes eventos de entretenimiento que se tengan planeados en el estadio. Carlos Slim incrementó su participación en 15.4% a 76.6% en la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas, a través de la inversora Carso, en junio de 2020. Entre 2014 y 2016, Slim arrebató el control de FCC a Esther Klopowitz, hija del fundador de la empresa, aprovechando ampliaciones de capital para relanzar el endeudado grupo de construcción y servicios. La empresa Dragados fue excluida en el proceso previo por pertenecer al grupo ACS, ligado al presidente del club, Florentino Pérez. La decisión obedece a un acuerdo de la Junta Directiva del Real Madrid, cuyos miembros se comprometen a no acudir con sus respectivos negocios a asuntos relacionados con el club. FCC tiene una reconocida trayectoria en la construcción y remodelación de estadios de fútbol. Los más reconocidos son el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid y el Allianz Arena del Bayern Munich. También forman parte de su portafolio el Estadio de Poznan, el Estadio Nacional de Varsovia y el Estadio de Gdańsk para la Eurocopa de Polonia 2012.